Con estas impresionantes imágenes mojando la tierra y el suelo con los cañones o aspersores de riego donde en días anteriores sembramos forrajes y pasturas para alimentar a nuestro ganado iniciamos el vídeo de hoy muy buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes amigos ganaderos agricultores y todo el público que siguen mis vídeos y mi contenido día con día es un verdadero gusto y un placer estar aquí de nueva cuenta con ustedes para pasarles un vídeo nuevo con información muy importante sobre cómo sembrar y producir forrajes y pasturas para alimentar a nuestro ganado en el siguiente vídeo les voy a compartir información muy exclusiva y precisa ya que les vamos a demostrar todo el proceso todo el trabajo que invertimos aquí desde que empezamos a fertilizar el suelo y la tierra con todo el estiércol que producimos en ambas ganaderías y cómo es que preparamos la tierra para incorporar toda esta materia orgánica y posteriormente sembrar aquí el suelo y hasta llegar a este punto que es cuando ya tenemos la tierra completamente regada todo esto para sembrar y producir forrajes y pasturas de excelente calidad para así tener a nuestros animales a nuestro ganado en excelentes condiciones y muy bien alimentados para que no se aparten de su pantalla del celular y si les interesa este tipo de información presten mucha atención así mismo antes de comenzar con el vídeo quiero de manera muy breve y rápida mandar algunos saludos como lo es a regina hernández del rancho los reyes en oaxaca a nuestro amigo eduardo del rosario que nos escribe desde san matías cuijingo a jose orozco de la granja el comandante en zamora michoacán a nuestro amigo miguel ángel pucheta gallardo que no se pierde ni un solo vídeo y está al pendiente de mis publicaciones así mismo amigos quiero recomendar al nuevo canal de youtube rancho ts para que pasen por el mismo se suscriban y lo ayuden a crecer en este medio continuando con el vídeo y como podemos observar en pantalla hace apenas 22 días de que traíamos a nuestras vacas a nuestras becerras pastando libremente en la misma sección donde acabamos de sembrar en días anteriores nuevos forrajes y pasturas para estas y debido a que en el mes de septiembre aquí en el estado de guanajuato diera inicio la estación del otoño acompañada de las bajas temperaturas y de las heladas donde no es el clima óptimo para que crezca y desarrolle de la mejor manera este forraje conocido como sorgo sudán fue así la causa de que decidimos meter a las vacas a las becerras para que terminaran con todo el restante con todas las plantas que quedaban aquí en esta sección para así abrir un nuevo ciclo aquí en la agricultura y sembrar los nuevos forrajes invernales continuando con el vídeo y con la explicación del mismo antes de comenzar a trabajar la tierra lo primero que hicimos fue que con el tractor y con la emparejadora empezamos a esparcir y a distribuir de manera muy uniforme y muy precisa todo el excremento el estiércol que día con día excretan y desechan nuestros animales en ambas ganaderías para así poder nutrir la tierra y los suelos de manera natural con toda esta materia orgánica y cada vez usar menos insecticidas menos productos químicos y fertilizantes para así no dañar el medio ambiente después de que transcurrieran de cuatro a seis días aproximadamente donde dejamos secar la mayor parte de estiércol posible y siguiendo los principios de la agricultura de conservación donde tratamos de realizar un mínimo movimiento de suelo es así que procedemos a trabajar con este implemento agrícola denominado como rastra o discos y lo que vamos a hacer es incorporar todo el estiércol toda la materia orgánica al suelo para que se descomponga de una manera más fácil y rápida y así las plantas aprovechen los nutrientes los minerales que éste les ofrece y las ventajas que tenemos al regresarle a la tierra todo el estiércol toda la biomasa que producen nuestros animales día con día es que estamos cuidando al medio ambiente y nos caracterizamos por ser agricultores responsables y sustentables una vez que se incorporó de la mejor manera todo el estiércol a la tierra al suelo y cuando ya tenemos a la misma preparada para empezar a sembrar es así que seguimos las recomendaciones de nuestro ingeniero agrónomo particular ya que esta es la persona indicada para que nos sugiera qué tipo de forrajes y pasturas sembrar aquí de acuerdo al tipo de suelo de acuerdo a las condiciones climáticas que tenemos aquí en nuestro rancho fue así que de las tres pasturas que nos recomendó sembrar nuestro ingeniero agrónomo la primera se conoce como cereal tritricale la segunda es un pasto conocido como raygras anual y la tercera ya que muchos de ustedes la han visto aquí en mis vídeos es la avena forrajera de la variedad chihuahua el cereal o la pastura tritricale no es muy conocida en muchas partes del mundo a pesar de que es uno de los forrajes más completos y balanceados para alimentar a nuestro ganado este tiene un costo de 14 pesos el kilogramo y se recomienda sembrar bajo una densidad que va desde los 100 a los 200 kilogramos para así explotar al máximo este cultivo y obtener la mayor cantidad de forraje de pastura posible el siguiente cultivo denominado como raygras anual es muy comúnmente conocido en muchas partes de todo el mundo y de igual manera es una de las mejores pasturas para alimentar al ganado ya que este aporta gran cantidad de vitaminas minerales y de proteína tiene un costo aproximadamente de 65 pesos el kilogramo de semilla y se recomienda sembrar con una densidad de 40 kilogramos por hectárea y por último tenemos al cultivo que ustedes ya conocen denominado como avena forrajera ya que lo hemos estado sembrando año tras año aquí en mi rancho y este tiene un costo que va desde los 12 a los 15 pesos el kilogramo y se recomienda sembrar con una densidad que va desde los 60 a los 120 kilogramos por hectárea una de las mejores pasturas a nivel mundial para alimentar al ganado la técnica de sembrado para granos finos como lo es el raygras la avena forrajera y el tritricale se pueden llevar a cabo de diferentes maneras una es de manera manual con sembradoras que se operan con personas y van caminando y depositando la semilla en el suelo la otra es con maquinaria con el tractor y sembrando de manera muy efectiva y uniforme y por último la que estamos viendo en pantalla la más antigua que se denomina sembrado manual o alvoleo como podemos ver las personas ya están depositando la semilla en la tierra en el suelo para que quede de manera muy bien distribuida y muy uniforme y el último paso antes de proceder a regar esta sección va a ser que vamos a mover la tierra para tapar y enterrar toda la semilla que acabamos de depositar de manera manual debido a que el pasto raygras si alcanza a cubrirse a meterse entre los terrones del suelo pero el tritricale y la avena forrajera al ser un poco más grandes estos quedan al descubierto es por eso que vamos a meter el tractor con la rastra con la disca para mover toda la tierra y así enterrar toda la semilla y como vieron al iniciar el vídeo el sistema de riego con el cual trabajamos en esta sección fue con los esprincos o con los cañones de riego deben de saber que la inversión para regar bajo esta técnica fue mínima debido a que ya contábamos con la red de tubería principal de agua y lo que hicimos únicamente fue conectarle una reducción para así adaptarle la manguera de 2 pulgadas que va hacia el tripié hacia el cañón el costo del cañón fue de 800 pesos y el costo del tripié de 500 pesos aproximadamente el flujo de agua por el cual trabaja este cañón es de 6 litros por segundo y tiene un radio de 20 metros para regar de manera muy completa y muy bien uniforme recuerden que al tecnificar sus sistemas de riego no únicamente nos ahorramos gran cantidad de dinero en el consumo de energía eléctrica sino que también vamos a bajar drásticamente el consumo de agua debido a que en esta sección de 1700 metros cuadrados únicamente duramos en regarla 5 horas es así que nos queda esperar de 8 a 10 días para que empiecen a nacer las primeras plantas y una vez que hayan emergido las mismas debemos de esperar 40 días para poderle dar el primer corte la intención con la que se sembraron los tres cultivos a la vez es para producir un forraje una pastura muy completa y balanceada y con altos porcentajes de proteína termino el vídeo dándoles este mensaje a todos aquellos ganaderos y agricultores que les apasiona lo que hacemos día con día con nuestros animales amigos es muy importante que nosotros para tener un negocio completamente redituable y rentable tenemos que producir nuestra propia pastura y el alimento la comida para nuestro ganado para así tener un mayor margen de ganancia y ahorrarnos un peso un 5 en la alimentación así llegamos al final del vídeo de hoy que espero haya sido de su agrado si les ha gustado el mismo denle like si no se han suscrito a mi canal háganlo ahora mismo cualquier duda comentario o recomendación con mucho gusto déjenla aquí en la caja de comentarios y debido a la gran cantidad de trabajo que tenemos trataré de responderles de la manera más pronta posible muchas gracias por su tiempo nos vemos para la próxima